Con un sentido mensaje de aliento tras la eliminación de la selección peruana del Mundial de Qatar 2022, Jean-Luc Alapadula humilló a Claudio Pizarro al profesar su amor sincero y su gran compromiso con el país, algo que al bombardero jamás se le ocurrió en tiempos que defendió a la bicolor. Aunque sí duele, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos. Hemos hecho lo imposible para lograrlo. Unidos tendremos nuestra revancha. Somos los blanquirroja. Arriba Perú hasta el último cartucho. Fue la emotiva publicación del bambino en sus redes sociales. Con este enorme gesto, el todavía atacante del Benevento nuevamente sigue marcando claras diferencias con el ex delantero del Bayern Múnich. En apenas año y siete meses supo ganarse los corazones de todos los hinchas que lo respetan y admiran. Lo suyo no solo pasó por ponerse la camiseta y pisar las canchas. Valoró la oportunidad que le dio la patria de su madre, Blanca Vargas, para retribuirle con su enorme sacrificio en cada cotejo. Desde que aceptó ser parte del combinado nacional, el peruviano, nunca se negó a nada y siempre estuvo presto para el llamado de Ricardo Gareca. Pedro Gallese, el capitán en ausencia de Paolo Guerrero, reveló que en la agenda del goleador están señaladas con resaltador las fechas en las que tiene compromiso con la selección. Jamás oculta sus sentimientos sinceros por su país adoptivo. Todo lo contrario con el gélido Pizarro, quien en sus 17 años con la blanquirroja pareció tomar esos llamados como un profesional más, sin aportar esa cuota sentimental que siempre significa un plus para el equipo de todos. El nacido en Turín también supera el promedio goleador del 14. Con 7 conquistas en 22 encuentros y 3 asistencias marca una distancia, en cuanto a eficacia se refiere. Piz afirmó 20 tantos en 85 presentaciones. Pero sería injusto medir la representatividad de cada uno recurriendo solo a los números. Por tal razón, desde el lado afectivo, el público también tiene sus claras preferencias. En esa subjetividad pasional, el bambino arrasa con el bombardero, no solo por su carisma, sino por todas las muestras de cariño que le profesa al país. Cantar el himno nacional a voz en cuello, con un orgullo tremendo, es algo que a Pizarro nunca le salió del corazón. En el terreno del juego al ítalo peruano, no se le ocurriría abandonar a sus compañeros ni con los dientes rotos ni el tabique desviado. Con la sangre en el rostro siempre seguirá en pie, luchando. El bombardero todavía se recuerda a su último juego con la blanquerroja, en el centenario de Montevideo. En aquella caída por 1 a 0 frente a Uruguay, el 29 de marzo del 2016, el excapitán se retiró en camilla duramente increpado por Guerrero, quien consideró en ese momento que no dio todo lo que estuvo a su alcance. El enmascarado tampoco se le pasaría por la cabeza dejar la concentración y negarse a participar en un encuentro, como si lo hizo Claudio en octubre del 2006 previo a un amistoso contra Chile. Y el peruviano ni siquiera pondría condiciones para representar al país, como lo hizo Piza al elegir la salida del entrenador Franco Navarro tras aquel episodio. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gianluca Lapadula se siente más peruano que Claudio Pizarro? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.